aquí comienza el calentón en de frente con dímelo kim familia segunda temporada segunda temporada del calentón con el yo me ya teníamos como más de un mes que no hacíamos un calentón y la gente pide al calentón cuando el calentón por dónde van a transmitir el calentón habían cositas que habían que estábamos como indecisos pero ya estamos aquí de vuelta el calentón el programa que todos ven pero que todos le temen comentar y dar su comentario aquí en el calentón cómo estamos mi hermano guau muestra nos trajeron nos trajeron una rosa yo me aquí por ahí guau mira esa vuelta una enamorada que una enamorada o quién es se van a dar palo bueno ahorita ahorita le ponemos agüita las ponemos en agüita esa misma que te dio esa misma te va a dar palo la misma que te la dio que te la pasó cómo está yo me cómo está todo papi excelente excelente pero también con un poquito como de disgusto contigo la plena porque manito qué pasó porque yo siento que a ti te da miedo como a ser calentón yo no sé que me da miedo a ser calentón y por qué me da miedo a ser calentón si las cosas que yo voy a decir aquí son las cosas la realidad lo que no se atreve a decir todo el mundo es lo que yo vengo a decir aquí no tú era yo papi si tú disfraces las cosas mío tú disfraces las cosas que vas a hablar oye súper contento me imagino que tú también estás contento con mira lo que te voy a decir el mejor junte que tiene la historia de la champeta no hay otro y te voy a decir por qué qué tal de nick y yang qué tal del pepo qué tal de silvestre qué tal bien chévere pero el mejor junte de la champeta es este y sabes por qué me imagino sabes por qué porque hay para no desarrolles exacto bueno voy a seguir hablando entonces quién está aquí está papo más la leyenda está crígirroni está uranis león está cider está twitter el rey está mister black está luister la voz está john f john f que no nos habla pero bueno john f quien más quien faltó y está y la voz de ya para el insuperable taller al insuperable también que es un artista productor de la ciudad de cartagena muy talentoso que si me preguntan a mí quién quién fue el que más la partió para mí fue general el insuperable para que sepa oíte fue el que más la partió en ese en ese ritmo el ritmo y bacano todos juntos en un solo vídeo cada quien tirando sus pedazos sus sus barras sus vainas se veían clean bacano en un barrio popular de la ciudad eso eso es cultura eso es cultura vamos a aplaudir por ese junte porque yo en realidad esas cosas yo la aplaudo porque me gusta que se junten y vaina que colaboren todo pero pero le tienes un pero a lo que yo estoy llamando el mejor junte de la champeta pero así a base de que tú te dices eso que sea el mejor junte de la champeta porque porque ahí se rompió el ego yo me ahí se rompió el ego ahí todos dijeron sí voy y eso es lo que se necesita en la champeta que que yo veo mucha gente diciendo faltó no sé quién cito faltó no faltó nadie porque es como si yo te diga a la canción la hizo luister entonces la hizo con silvestre pero a faltó díaz no es con los que están y hay que aceptar la vuelta como está y así como está quedó bacana la vuelta mira yo te voy a hablar desde el fondo de mi corazón de lo más sincero profundo de mi alma durísimo por el junte me gusta todo eso pero esa canción no te suena a otra canción tiene tiene mucha mucho mucho tiene parecido a catalina tiene un parecido tiene un parecido a catalina tiene un parecido a catalina sí o es casi igual a catalina con diferentes versos es que yo siento quien que esto no tuvo que haber pasado porque es muy difícil juntar a todos esos artistas para hacer una canción repetida o sea una canción que en realidad no cumplió las expectativas como que este vídeo vamos a reencaucharlo y montamos a los pelados o sea tenían que aprovechar esa camada de talentos que están ahí que son grandes artistas papi vamos a hacer un palo con otros colores mijo nos vamos a meter con por ahí por lo mismo que ya no pasó nada dime ah entonces pero cómo así que no pasó nada si con catalina se logró un junte también con nacho eso no pasó nada no me vengas a mí que catalina que pido que con catalina no pasó nada ya me entiendes entonces si vimos que con catalina no pasó nada papi vamos a meterle otros colores a esta vuelta vamos a meterle otros colores a esta vuelta porque no hicieron algo así bueno criticaron mucho lo que hizo obi con con luís terideco eche métanse por esa línea y vamos a hacerlo la manera de nosotros los cartageneros porque todos ellos dijeron que es una champeta que bueno vamos a hacer algo por ahí pero más champetubo ah no vamos a hacer lo mismo catalina catalina o sea qué pasó con catalina nada ese no es el ritmo de la champeta ese no es el ritmo de la champeta y tú sabes que eso es así ese no es el ritmo de la champeta y bacano que se juntaron colaboraron y todo y ojalá que no sea el último la última colaboración de ellos pero ese no es el ritmo ese no es el ritmo aquí bueno esto es tu opinión y te la voy a respetar no esa no es mi opinión o sea entonces esa es la verdad esa es la verdad lo que tú estás diciendo bueno vamos a hacer una apuesta tú y yo cuál es la apuesta 200 dólares y tú me vas a poner este este tren de vídeo ahí pan y la gente va a comendar si no es lo mismo de catalina no es igualito es que si suena yo me si suena pero es un no si suena no eso es igualito la pista todo y las pistas del demo no son iguales todas o los fonemas de mi que de mister black y todo son parecidos bastante a catalina así que no me vengas así no me vengas a venir con eso que te hace el inocente que no sé qué porque es que tú me dices a mí que tú tienes criterio y dice lo que lo que nadie dice que dice lo que nadie dice soy yo papi a mira mira es difícil que un post de champeta acá en la en la cuenta donde hay un nicho urbano pero sabes que es muy limitado verdad lo de la champeta a nivel internacional y todo pero que tenga seis mil seiscientos likes tenga trescientos treinta comentarios que una persona como dean de piso 21 comente y diga esto es esto tuvo que pasar hace rato pero el tiempo de dios es perfecto me alegra o sea personas que están sintiendo eso kelly reales que está por allá en dubai pendiente también saludo a kelly top low de san andrés dice uff por fin la unión todo eso me están dando el lado a mí porque yo también estoy felicitando de unión pero no estoy felicitando por el tema porque el tema está suavesongo sabes que es lo que pasa yo qué pasa que aquí si todos los artistas que estuvieron puestos en esa canción le meten la ficha le meten la ficha esa canción se trepa esa canción suena porque todos ellos tienen fanáticos todos ellos tienen sus plataformas si me entiende ahí no hay uno que no tienen todos son artistas grandes artistas de nuestro folklore de la champeta si me entiende ahora si nada más le dejan el tema que mi terbla lo mueva solo aunque mi terbla lo mueve porque mi terbla papi se mantiene en el seteo ya para sonar en emisora para ti 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 canción carnaval y toda vaina y lo ha hecho no pero esa canción no me la vengas a poner como canción del carnaval porque ya te estás apresurando y ese es que las canciones del carnaval mister blando en bobo mister bla sabe tú sabes cuándo son las fiestas de cartagena ya el otro menos la fiesta novenbrina falta un mes y 15 días mientras el tema va corriendo ti 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 cuando llegue por allá en noviembre el 11 de noviembre ya la canción está en la calle papi y esa canción va a ser su ruido y qué pasa cuando la canción hace su ruido ahí viene diciembre ya suena en diciembre y si suena en diciembre suena en carnaval pero dónde te apago dónde te apago que tú no deja hablar uno dónde te apago dónde está el switch estudio déjame hablar papi yo te voy a asegurar algo de los artistas que están ahí no va a ver no van a ver cuatro que hagan un post diario compartiendo esa canción y te la opuesto otra cosa cada cada artista lo que tuviste ahí participando ellos van a tirar su canción para las fiestas novenbrina en cartagena así que no me venga con eso si mi tío blase quiere echar ese bulto a la espalda que se lo eche pero no me digas a mí que todos van a pegar esa canción porque cada cual tiene sus intereses propios así que te la tiro plena no me vengas con esa no me vengas con esa ya por ahí vi uno publicando temas luís te lo vi publicando temas así que no me vengas con esa papi yo sé cómo es esta vuelta yo sé cómo es esta vuelta entonces tú me vas a decir que esa canción que es fiesta novenbrina carnaval olvídate de eso que para carnaval le falta mucho ella va a ser su bullita porque hay bastantes artistas que tienen su plataforma grande pero no va a pasar nada tú te acuerdas cuando esto es una copia del catalina tú te acuerdas cuando yo dije aquí que la canción del pepo iba a ser canción del carnaval esa canción la pegamos nosotros ya a usted no le gustaba a usted no le gustaba confíese que a usted no le gustaba dígalo ay pero si no me gustaba pero la pegamos ah bueno y entonces ay cómo la cómo la pega si no la apoya y si no te gusta cómo la pega porque yo me pongo la 10 para que el género crezca porque ese ritmo me gusta por ahí va la vaina pero esta vaina que catalina 2.0 no va no va hay que como dice el tema de yo creo que es de guayacán no te desespere dale tiempo al tiempo porque entre más oscurece es porque va a amanecer amanecer ahí veremos yo me y no te quiero ver montado en patinetas que no estás montada desde un principio oíte le voy a decir algo esa patineta no le voy a tirar el primer chancletazo porque es que ese no es el ritmo de la champeta original entiende entonces yo no puedo apoyar algo con lo cual no me siento identificado o sea para mí si eso es champeta si es la que quiere mostrar el mundo con eso no va a pasar nada ya entonces no es de mi gusto ese ritmo siento que es catalina 2.0 y para mí no va a pasar nada o sea no te montas en el bus no yo en ese bus no me monto no te montas estás seguro ni por la puerta de atrás me monto yo me estás seguro de lo que estás diciendo no no me monto en ese bus porque es que yo sé papi ya son artistas pero es que tú dices yo sé y te estoy hablando del ejemplo del pepo papi no no pero eso es un mojonazo que pegaste tú ahí pero eso no sé qué ni que fueras que un profeta jajaja jajaja ay yo me no te quiero ver yo melito no 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 yo te lo digo yo se los aplaudo bacano por ese gusto tú la escuchaste ya ya tú la escuchaste toda yo la escuché todo quien rompió más quien rompió más pa yo me quien rompió más a mí me gustó twitter cider ya me entiende me gustaron ellos dos pero a mí me gustó el geral oye y ven acá y y y y eso que es también bueno tengo un dato que también hay que resaltar me dicen las fuentes cercanas porque yo no estuve allá ellos hicieron su vaina yo solamente pim 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 pero uno se pone investiga me dicen que ese video Mr. Black o sea le metieron 70 millones de pesos bastante dinero 70 millones de pesos a un video de champeta bastante dinero háblame de eso y a donde se lo metieron en comida normalito quinto deja tu exageración vale deja tu exageración yo me enamoré el que te tiró el dato fue el mismo que le tiró el dato al chimba en la plenaria ese mismo fue oíste este ¿cómo que se llama? ¿cómo que se llama? Jonathan Ribón Jonathan Ribón ese fue el que te tiró el dato ese mismo oíste no eso fue lo que me llevó a mí 70 millones son cosas curiosas que he visto del del video es que le metieron inteligencia artificial yo no sé si tú has visto que Mr. Black se vuelve como un diablo lo viste se ve como un robot y le metieron inteligencia artificial a eso ahora les tocó pintar esas casas porque tú sabes que esas casas por ahí no estaban pintadas papi un galo de pintura vale 30 pesos bueno según tú esa mundana entonces se cortó 2 millones ya no voy a poner 2 millones no tampoco pero estás exagerando y que 70 millones es lo que me llegó con 70 millones hacen 4 videos 70 millones de pesos me imagino que tocó también viajar a Twitter a Twitter de Barranquilla para para Cartagena a Twitter de Medallo para acá no sé eso eso sale barato esos vuelos salen baratos tú estás claro yo me hay otra ese tema tiene otro fallo ahí ¿cuál? que no está el DJ más pegado ahí metido ¿quién es el DJ más pegado? el internacional jader tremendo ah bueno ya si hubiera estado jader ahí hubiera sido otra vaina pero el ballet no está ahí entonces la vaina más floja todavía más floja todavía ven acá hay algo que me llama la atención y es oye si es pronto y por qué no estaba jader ahí ajá y el jome no sabe tú dices pero tú sabes que es jader por qué no fue no sé por qué no fue pero no lo menciona por ahí ese tipo tenía que estar ahí sí o sí ajá pero y si le hicieron el llamado y no quiso porque el tema no le gustó seguro hay que averiguar eso tú estás suponiendo ah yo estoy suponiendo los cuatro acuerdos los cuatro acuerdos léaselo los cuatro acuerdos no suponer nosotros vivimos de esto de suponer nosotros vivimos de suponer vea otro dato Jurani se consideró en la en la canción la Queen de la champeta la reina de la champeta como como oiby queen en sus tiempos porque era la única que cantaba pero no era porque era dura lo hizo muy bien y se ve muy cabrona también quítate esa máscara de hipocresía que tú sabes que ella es suavitel suavitel ella es el esposo de Mr. Black mucho respeto para Mr. Black pero sabemos que no pasa nada con Jurani entonces no te vengas con esa está halagando la gente ella está abriendo un camino de que muchas mujeres se antes que ella ya habían artistas mujeres cantando champeta y tú lo sabes la mamá de la mamá por ahí está Lilibet todavía haciendo música una señora ya señora y tú crees que Jurani no es una señora quinceañera pero está actualizada tú sabes que está actualizada tú sabes que tú ves a Jurani y con todo el respeto que se merece Mr. Black con todo el respeto que se merece como dice el chimba papi tú ves a Jurani y tú te la encuentras en una calle en un centro comercial y tú dices ella tira ojo para ahí no pero no estamos hablando de tira ojo estamos hablando de talento y ahora por eso no hay otra vieja en la champeta que se ve así cabrona como ella y que se ve y que se vista bacano que se vista Jordan que ah pero es que se ve y que se vista como la vacile pero que me está diciendo aquí la producción ah que está enfocada que está enfocada trabajando no 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 aquí no me venga con eso hay muchos artistas por ahí que están enfocados y no pasa nada porque le falta el toque el sazón tú lo sabes entonces no te metas por esa línea que te meto en fin para mí ha sido el mejor el mejor junte que tiene el mejor junte para mí para mí también lo es y nuevamente vamos a aplaudir otra vez el mejor el mejor no tiene comparación y yo me la voy a vacilar y me la voy a gozar porque yo apoyo los míos allá tú que te vas a bajar del bus cuando ese tema esté pegado cuando esté sonando en todos lados papi me vas a estar diciendo King lo lograste mira ese tema el tema de Mr. Black con los muchachos ahí está metido en la calle bueno no va a pasar nada no quiero hablar más nada de eso si ya tú no estás de acuerdo bueno ya allá tú es que yo no puedo estar de acuerdo contigo bueno ya ya bueno listo ya no me interesa yo sé yo sé lo que mi oído está entrenado ay el mío no no parece no parece como que con Pepo lo apelaste con Pepo lo apelaste no lo parece ah bueno ahora te voy a poner una ya escuchaste Santorini DBL con Jason Derulo y Farruko papi ese ahí sí vamos ahí sí vamos a coincidir porque esa es otra vuelta ese nene está haciendo muchas cosas duras papi ah increíble increíble o sea yo me atrevo a decir voy a dar mi opinión voy a dar mi opinión que pronto mucha gente ah no sé qué se toca cada vez que uno opina aquí ya uno no puede opinar en Colombia uno no puede opinar cuando uno es claro y preciso entonces ah lambón que pito que flauta que esto que tal pero vea yo le voy a decir una cosa BL fue lo que voy a decir BL pa' mí es el artista que lleva la bandera en la nueva generación BL es el que lleva la bandera papi últimas colaboraciones de BL que recuerdo bueno acaba de ser una colaboración con un anglo que se llama Jason Derulo que ya ustedes lo conocen anterior Nicky Jan anterior Nicky Jan con calor que también está sonando por ahí que calor ahí está anterior de calor tenía una canción con Sebastián Yatra y una canción con Manuel Turizo que cantaron allá en una cantaron en el estadio en la final de la King Lee en la final de la King Lee imagínate más de no sé cuántas mil personas tiene una canción de Mike Tower con Faith papi y es algo increíble con piso 21 es más y eso te estoy hablando del canal de él del canal de YouTube de BL o Maluma también tiene colaboración por ahí imagínate esa como que se llama la de Maluma donde está Maluma y Raúl Alejandro Darell o sea las colaboraciones que tiene BL en estos momentos papi en estos momentos está impelable no hay ningún te voy a decir algo no hay ningún artista emergente que tenga las colaboraciones que tiene ese tipo es más de ahora en adelante de ahora en adelante no voy a tratar de que BL ya es artista emergente ya ya BL es un artista de las ligas mayores ya top ya 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 entregue la bandera BL entregue la bandera que ya usted es para tranquilo ahora quien se gana ese puesto ahora vamos a ver quien se va a ganar ese puesto hay gente camellando pero quería decir esto quería decir esto lideró llevó la bandera la dejó y se fue para las grandes ligas ahora que venga el otro y coja la bandera y la entierre más para allá y lo que te voy a decir el manejo que tiene ese muchacho quien no frontea calladito no anda jodiendo en las redes papi nada más es trabajo trabajo y demuestra con trabajo papi sabes que sabes que sabes que no es reggaetón no nada no es reggaetón BL no es considerado un artista reggaetonero mira curiosamente me estaba viendo una entrevista de Nicky Young que el dijo papi tengo este tema de calor y necesito a alguien que le meta como ese flow afro se me vino a la cabeza vele enseguida lo dijo en una entrevista lo había dicho antes de salir del tema sí sí ahora hay un hay un álbum del hombre que está hablado desde hace tiempo donde está montado un poco de duros también yo no sé por qué ese álbum no sé qué ha pasado eso se lo tengo que preguntar en estos días a Dakis qué ha pasado con ese álbum felicidades para Dakis que el tipo hace las verdaderas movidas tú lo sabes Dakis es mi hermano Dakis es mi hermano en su esquina siempre pero el tipo hace las verdaderas movidas pero si le voy a preguntar a Dakis qué ha pasado porque uff eso fue hace como dos años que Bele puso un post con el con el el arte pues del o el trap lead del álbum no no fue el arte puso el arte cómo se llamaba el álbum y todo el mundo uff se viene el álbum y tal pero ese álbum no sé qué habrá pasado o sea que quiere decir que vienen movimientos súper duros también papi la forma en que trabaja a Bele papi yo que tuve la oportunidad de compartir con el papi ya lo tratan como una súper estrella es una súper estrella ojalá le siga yendo así ojalá se sigan motivando 21 años papi 21 años 21 añitos lo que ha logrado este pelado con 21 añitos es increíble los oyentes que tienen Spotify los números que tienen otras plataformas tenemos que sentirnos orgullosos de lo que tenemos PL en la casa que grande un tema con Jason Derulo Farruko o sea un pelado que nació de allá en Barranquilla de Barranquilla viene de Barranquilla del barrio Simón allá que comía ciruela la abuela un colegio hace nada hace nada y ahora eso te admira un aplauso para ver hay que darla cuando la tienen el nene de Barranquilla Belecito cuando no la tienen se dice lo que es ya viste que si podemos estar de acuerdo en algo ya viste que imposible no está de acuerdo si tú me llevas la contraria vamos a ponerle ya el título de super estrella a él es una super estrella colombiana listo ya no necesita más nada lo dijimos aquí en el calentón de frente con Dimelo King me me aceleré oíste coge la suave nene coge la suave siempre anda con las pastillitas por ahí pásame un azagüín ahí con agüita por favor esto sale ahorita ya si esto sale ahorita yo me así que pendiente la gente ya no dejen su comentario aquí en la caja de comentarios también no olviden ojo con la apuesta ojo con la apuesta 200 dólares súbele 300 500 dólares cuál es la apuesta para que quede aquí si esa canción es igualita a Catalina ah no eso no vamos a apuntar si va a correr o no va a correr esa canción te apuesto esa también eso no va a correr 500 500 dólares 500 dólares 500 dólares tú y yo que la canción corre y que la canción va a rodar y que la canción va a vivir hasta más allá de carnaval hablamos en un mes entonces hablamos en marzo esto es de frente con Dímelo King chau 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 chau